La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, dio a conocer el periodo de prematrículas en línea como parte del proceso de nuevo ingreso del 2023. De acuerdo con la publicación en redes sociales de esta alma mater, los aspirantes podrán prematricularse del 28 de noviembre al 16 de diciembre del 2022. La prematrícula extraordinaria en línea se hará del 10 al 13 de enero del 2023. Asimismo, según información divulgada por la universidad, indicaron que se estará implementando el test psicométrico del 17 al 21 de enero. Los estudiantes podrán conocer los resultados del proceso de admisión en el sitio web de la universidad el 3 de febrero. Asimismo, las autoridades universitarias informaron que este proceso tendrá un costo de 350 córdobas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.